Eso, a eso iba, ¿no? Digo, la segunda etapa comenzaría aproximadamente a partir del lunes de la próxima semana. Mira, depende de las escuelas, porque esta vez la logística la armamos que va a haber dos grupos de escuelas, unas van a recibir el jueves, otro grupo de escuelas lo van a recibir el viernes. Eso va a hacer que el grupo que recibe el jueves lo más probable es que van a estar entregando el viernes y a lo largo de la semana que viene. Y los que reciben el viernes lo van a entregar a lo más probable a partir de la semana que viene. Entonces, pero cada institución es distinta, cada institución tiene una matrícula distinta, entonces yo prefiero decir que se comuniquen telefónicamente con los equipos directivos para ver cómo cada equipo directivo organiza la entrega de estos bolsones. ¿Estos bolsones llegan? ¿Hasta dónde y cómo se distribuyen a las instituciones? Digo, ¿ustedes reciben esta mercadería? ¿Quién arma los bolsones? No, nosotros hemos, sabiendo de la problemática que es más en un momento de cuarentena en la que tenemos que cumplir, digamos, las distancias, los protocolos de este momento, sabíamos que es muy complejo el ponerse a armar bolsones, tener gente docente o auxiliares que hagan este trabajo. Hemos considerado contratar directamente todo el servicio del proveedor de la mercadería. Ellos mismos preparan los bolsones y ellos mismos hacen toda la logística en cada una de las escuelas. Hay algunas, sí, escuelas que son rurales que nos ocupamos en forma particular, pero son la mínima parte que son, y además matrículas muy pequeñas que es lo rural. Bueno, esto es importante también, ¿no? Porque tampoco los docentes se pueden juntar en un mismo sitio. Bueno, entonces ya viene directamente armado y tampoco lo reciben ustedes en el consejo escolar, sino que del proveedor va a la institución educativa. Del camión viene directamente a cada una de las instituciones, va descargando lo que desde el consejo escolar se le dicta, las cantidades. Hace un recorrido, por eso un día va a ser el jueves, una cantidad de escuelas, por la cantidad de bultos, ¿no? Y el viernes va a ser otro grupo de escuelas. Hay una pequeña cantidad que son las escuelas rurales, como te decía, en que se van a dar, se va a descargar en el consejo escolar y ahí se les va a entregar a las directoras correspondientes, pero son cantidades muy pequeñas. Bueno, excelente, entonces. Está todo organizado para que a nadie le falte, por lo menos, este bolsón que se da desde el sistema educativo, que no es menor, es muy importante. Además de todo eso, siguen trabajando ustedes en horario reducido. Y bueno, y volvé a repetir esto, ¿no? De que, bueno, que cada papá o mamá o adulto a cargo de su niño se comunique con las autoridades de la institución donde va el alumno para que puedan recibir este bolsón sin que exista aglomeración de gente. Sí, eso es fundamental. Que se comuniquen telefónicamente, busquen una vía previa para que sean instruidos desde la dirección o desde el equipo directivo de cada escuela de cómo van, a partir de cuándo primero, y de cómo va a ser la entrega del bolsón. Porque a partir de que la escuela recibe, también ellos dentro de la escuela tienen que organizarse para poder hacer la distribución. No es inmediato. Cada lugar hay que darle tiempo para acomodarse y hacer esta entrega teniendo en cuenta todos los protocolos de distanciamiento, barbijo y que todo esté en orden. Obviamente, también a los auxiliares y a los docentes que van a estar a cargo de eso, obviamente el Consejo Escolar les suministró barbijos, guantes y alcohol en gel como para que trabajen bajo el protocolo que está establecido. Y con respecto a ustedes, ¿siguen trabajando con horario reducido, verdad? Nosotros estamos trabajando con horario reducido de la misma manera. básicamente de 9 a 11 de la mañana. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema y hemos satisfecho casi todas las necesidades y requerimientos que hemos tenido de toda la comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.